color vermelho ahora turno para los portugues ¡Vamos, grado azul! ¡Adiante, grado azul! ¿Qué piches con este escudeiro? ¡Qué paz! ¿Qué paz? ¡Sinrisa! Traba las rendas de este escudeiro o veremo obligado a expulsarlo de Palenque ¡Ten unas manos muy longas, señor escudeiro! ¡Está muy lindo! ¡E vos! Don Nuño, disculpo al tercado e continúe hacia Xabalina ¡Vamos, grado azul! ¡No me estimo mal! Turno ahora para dominar ¡Adiante, Corverde! ¡Vamos, Corverde! ¡Vamos, Torquedal! ¡Vamos, Torquedal! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Increíble! 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 ¡Basta! ¡Increíble! ¡Increíble! Es la última vez que yo repito A seguirte bien Expulsaré a esos dos Voteos, don señor, total Aguérrese un momento, señor Ahora que ando a demostrar a su valía ¿Y eso qué? ¿Pero qué pano juega ustedes? ¡Pon señor! ¡Pon señor! ¡Pon señor! ¡Pon señor!